wow oh hola gente como estan aqui lo que escriben como estan mis demas bueno termina de ver este video cortitito cortito y despues van a ganar un nuevo video de dobro y el de ayer vean para que entiendan un poco de viral team perdon no entiendo porque le mienten a ustedes porque angao ayer supuestamente llegó un abogado y dijo que javi y fabri lo expulsaran del viral team porque el aparece 90% en unos videos en una novela porque son mentirosos y javi y fabri no aparecen en ningun momento y bueno gente les quiero decir que eso lo que arman el contenido ellos es todo novela y no se dejen mentir por ello y el papá el abogado es el papá del nordeltu algunos lo conocen ahora al niño y bueno gente todos lo conocen ya no entiendo porque le pusieron a el si el hijo tiene un canal de youtube y siempre a veces lo saca no entiendo por qué tiene que pensar un poquito no se porque escribiendo todas las novelas en la pizarra que tiene en el vidrio del edificio no entiendo por qué se dejan mentir no se dejen mentir más y espero que les haya gustado suscríbanse